Regresemos a nuestro país porque a 11 días de que vence el plazo para que el Congreso apruebe el presupuesto para el año 2014, aún surgen controversias. Esta mañana un grupo de analistas de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo solicitó la enmienda y aprobación del presupuesto para el próximo año. La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo presentó este martes un informe por medio del cual solicitan al Congreso efectuar enmiendas al presupuesto 2014, de manera que el déficit fiscal no exceda del 2% del PIB, que es lo considerado como sostenible. Lo peligroso del presupuesto como está planteado en el proyecto para 2014 es que en el mejor de los casos lo deja en un 2.3% del PIB y en el peor de los casos, si fallan los ingresos, que es muy probable, va a ser más alto que el 2.3% del PIB y esa sí es una señal muy mala para los mercados internacionales. De acuerdo con el análisis económico realizado por Atal, el presupuesto planteado enfrenta problemas de ingresos sobreevaluados, posee una estructura presupuestaria rígida y favorece el gasto corriente y reduce la inversión. El otro año no va a haber reforma tributaria, pues no hay impacto y por lo tanto el crecimiento debería ser menor que ese 8% y por lo tanto ahí hay una subestimación clara de por lo menos mil millones. se apruebe el nuevo presupuesto durante los 11 días que restan para realizarlo, pues de continuar con el del 2013 perjudicaría la gobernabilidad del próximo año. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Noé Medina.